Música Es uno de los cruceros más vendidos en la República Argentina, un clásico que no pasa de moda. En esta versión 2018 sufrió un restyling donde se destacan las ventanas fijas exteriores y el parabrisas curvo. Hoy aquí en Paralelo Cero te presentamos el flamante Custom 35. Música El Custom 35 es un exitoso modelo de nuestra industria al que la marca fue incorporando con el paso del tiempo múltiples modificaciones de diseño hasta llegar a esta versión 2018. Música Comenzamos enumerando sus características generales. Eslora máxima 10 metros 94, manga 3 metros 66, puntal 1 metro 64, calado del casco 60 centímetros, depósito de combustible 700 litros, agua potable 250 litros, potencias admisibles 180-220 HP diésel, comodidades 2 camarotes 1 baño. El Custom 35 es portador de una estética exterior que en nuestro medio mantiene vigencia y aceptación, a la cual se le incorporó un parabrisas curvo como acertado cambio. Música Las grandes modificaciones de diseño están en el interior. Esto incluye al mobiliario, dinette, baño, los dos camarotes. Tiene ahora un mejor aprovechamiento de los espacios y la nueva tapicería y revestimientos realzan y actualizan los distintos ambientes. La motorización recomendada para este modelo es diésel, siempre con transmisión dentro-fuera. Esta es la primera unidad equipada con dos motores nafteros. Son dos Mercruiser 6.2 litros de 300 HP de potencia cada uno, con 8 cilindros en B y transmisión mediante pata Bravo 3. Música Los 600 HP totales de esta unidad le permiten un desempeño altamente satisfactorio. Veamos algunos datos. La potencia de crucero es de 3.200 vueltas, con la cual tiene una velocidad promedio de 24 nudos. El régimen máximo es de 5.400 vueltas, con lo que logra una velocidad final de 35 nudos. El consumo estimado a potencia constante de crucero estaría en el orden de los 25 litros hora por motor. Música Al verlo navegar podrán apreciar la rápida salida a planeo, la correcta actitud de navegación, el buen corte de ola y la eficiencia en los giros. Más allá de la potencia, todas virtudes de un más que probado y eficiente fondo. El Custom 35 es un barco con un atractivo estilo convencional, robusto, con buenas comodidades y muy sencillo de maniobrar y navegar. Música 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 Música